2 de la mañana Sí, casi las 2 de la mañana Estamos viendo Porque nos vamos a ir al vuelo A Ica ¿Por qué? Porque ese es un Vamos a pasear A ver, escenden la musiquita Ahorita estamos entrando a Redbus Que no me auspicia señores Simplemente que es una buena aplicación Es más, no es una aplicación Es una página Tiene la mayoría de los buses Que van a diferentes ciudades Que los tiene todos agrupados En una sola página web Bueno, ya estamos en Ica Parece Zarate Parece guacho Hay una iglesia, vamos para decir Que muerte al pavo Hasta el momento del pasaje Nos ha costado 23 lucas O sea, por dos Oye, no vamos a ir a la iglesia a ver En un reposición ¿Barroca? Sí, en el centro de Rococo ¿Es Rococo? Bueno, no vamos a entrar a la iglesia Pero vemos que escuchan su reggaetón La plaza de armas La encontré, ¿ves? Y día turístico Oye, cachito El de Wilson, ¿de acuerdo? Oye, comió esa mayonesa Mayonesa ploma Porque tenía así Su capita de CO2 Estamos en la plaza de armas Con el Obelisco Trunco Ya estamos en el centro de Ica Mira, podemos almorzar ahí 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 Hay un BCP allá No, no son más Tienen sus piletas así Un rococos Como dice Uli Y hay niños Yo los detesto Vamos a patearle el pecho Bueno, y nuestra guía turística Se llama Google Maps En el momento el plan es este Hospedarse en Aguacachina Buscar algo que comer Nos estoqueamos acá Un plaza de Una de esas ruedas Y luego la pasamos bien Ya en Aguacachina Ah, qué hermoso Ahora vamos a ir a Algo que caracteriza A la ciudad de Ica ¿Qué es? Bueno, seguimos avanzando Todavía no hemos llegado Lo hemos pasado por Varias chinganas O sea, es alcohólico acá Mira, chifa, chifa Uy, lo característico de Ica Su buen chifa Vende un 5.50 Mira ¿Por qué plato 4? No entiendo Sin entrada Solamente el plato principal Ah, maña Yo creía que el plato Como en Argentina Que te cobran cubierto Y si no me dices Si no me das el cubierto Te dan cubierto de plástico Aparentemente Tú me quieres No, mentira Aparentemente Me va a dar una vuelta Por la hueva Porque ahí está Cajachito Todos vamos a almorzar a Taicir Voy a buscar Donde podemos almorzar Bueno, gente Miramos al aguacachito El lugar ilustre, donde se peleó en la pantalla Hay una laguna Supuestamente las sirenas se llaman Y te meten al agua Nunca más beso a tu familia Solo llaman hombre Pero debería ser más inclusiva la leyenda Es una laguna Cuéntame la historia por favor Es una laguna que supuestamente era curativa Pero después ya no, no se que paso Empezaron a lavar ropa como siempre Hemos encontrado un hotel 120 lucas San, no se que hueá Pero está bañando Yo tampoco pensé que nadie se podía bañar Mira picarones Ya tengo lentes, parezco un violador de los 70 Pero ya tengo lentes Vamos a buscar un tubular Ahí es donde está la señora que dice tubulares Voy a grabar cuando está arriba La manguera de presión de aceite No sé que chucha es Pero se les han roto Se vive el drama ¿Vives el drama? Para que veas como somos todos de solidarios Por eso, todos los que vamos somos hermanos De chile Cosimo Oye ramos ¡Llena! Ah, eso no cansa Vamos a tropear ¿Cuánto hemos pagado esto? 25 lucas Creo que es 60 Mierda, tengo arena Tengo un hurto El chico arena Hasta la frente tienes arena Hasta el cielo ¿Cómo te tienes arena? Mira, con eso Cuando vengan a la huacachina No traigan ninguna cámara Que tenga zoom óptico O sea que el tambor sea Porque la arena se mete Recontracada la cámara Y el polvo se la limpia Por 120 lucas La gente que se toma sus fotos saltando Sí, pero yo no me he tomado fotos saltando Porque físicamente ya a mi edad No me lo permiten Chicos, solo prendo la cámara Para decirles que aquí ¿Cómo se llama? Huacachachina Huacachina Hay pierna 20 lucas Y no saben combinarlo Entonces hay un culo de internet Estamos hablando de 40 grados Más, ¿no? Más, más ¿Tú menos? ¿Otro hombre? ¿En serio otro hombre? Sí, mira, por ejemplo Este hombre, mira Está bien, está bien ¿Quién es Gonzalete? Maña, está bloqueando Y lo grabé en vertical todavía Ah, sí A ver, la gente viene a bloquear Vengan a bloquear acá Como yo lo hago Quisiera sano Si pescas una cidegrena Y ese ceviche Hace algo en la parte de abajo Y ahora Foursquare Nos ha mandado a Quimba Estamos en esta cevichería Y me he encontrado aquí En el menú que dice Los aguafiestas Pollo a la plancha Lo hemos saltado Y me la necesito Esa gente monce que no le gusta comer Los marijos Un poco picado Bueno y en la quimba ¿Cuándo gastamos? Un trío marino 35 lucas Se cansa para ver Oh, da siebra Vaso, te sirven demasiado Y tu leche de tigre XN 20 lucas 20 lucas Pero, oh, buenazo Eso sí, muévanla Cuando estén comiendo Porque abajo siempre le meten el limo Ya nos vamos Y después de acá Van a estar saliendo los precios Pollo porque ha sido torturado Sí Sí Así ahora todo Sí sale Si viaja solo Sali a 250 soles ¿Sí o no? Sí Con todo Disculpe Sali a 250 lucas Solo Gracias ¿Quién le se va a dormir? ¿Quién le se va a dormir? Un poco tiempo Y tengo